Trongil. Mejora la calidad del sueño y lo favorece. Combate la ansiedad y el estrés. Alivia los dolores de cabeza. Combate los gases intestinales. Combate problemas gastrointestinales. Tiene acción antioxidante. Puede reducir la agitación, mejorar el raciocinio y reducir los síntomas de enfermedad de Alzheimer. Calma, alivia y reduce los niveles de tos y de irritación en la garganta. La banda alivia los síntomas leves del estrés mental y del agotamiento útil para personas con trastornos nerviosos con ansiedad depresión estrés. Mejora los síntomas del síndrome premenstrual como el dolor de cabeza analgésico para aquellos pacientes que sufren de problemas óseos o reumáticos como la artritis o atrosis. Y a nivel muscular es ideal para los espasmos, tensiones y calambres musculares. Es bueno para la sanación del acné. Melisa. Sedante suave alivia el dolor muscular es antidiabética, antiviral y antiinflamatoria. Ayuda a recuperar el apetito, además de poseer un efecto carminativo que mejoraría los síntomas de la gastritis, las náuseas y los espasmos gastrointestinales. Además tiene propiedades antioxidantes. Combate la formación de placas cerebrales y la demencia en el Alzheimer modelado. Esto es debido a que posee flavonoides, los cuales actúan como antioxidantes naturales. Yerba Luisa. Ayuda a combatir el estrés y a prevenir el envejecimiento y algunas enfermedades por sus propiedades antioxidantes. Ayudan a disminuir las flatulencias. Combate el insomnio y a controlar los nervios. Elimina las mucosidades del sistema respiratorio. Mejora la digestión. El malestar intestinal también ayuda contra el mal aliento y contra vértigos y migrañas. Menta reduce el apetito. Combate las digestiones pesadas y el dolor abdominal. Efecto antioxidante y antibacteriano. Mejora los síntomas de las infecciones por hongos. Protegen las células de malformaciones cancerígenas por sus efectos desinflamatorios. Concilia el sueño y aliviar los síntomas del estrés. Trata el catarro. Transtornos de la acidez. La flatulencia, los cólicos y las náuseas. Quita el mal aliento. Palia el dolor de cabeza. Mejora la circulación de la sangre. Ortiga verde. Aumenta la eliminación de orina. Ayudaría a los riñones a eliminar aquellas toxinas. Combate la anemia debido a su aporte de hierro. Actúa contra los radicales libres. Previniendo el envejecimiento prematuro. Disminuye la presión arterial. Poder antiinflamatorio. Produce saciedad. Tiene también un ligero efecto hipoglucemiante e hipotensor. Alivia la urticaria. Mejora el estreñimiento. Regular las pieles grasas y mixtas. Combate el arme. Expulsa la mucosidad de las vías respiratorias. Dolor muscular o articular. Baja los niveles de azúcar en la sangre. Contribuye a evitar la ansiedad contra la comida. Aquí algunas de las hierbas más recomendadas y saludables para hacer infusiones. Estas hierbas pueden ser mezcladas para hacer las infusiones ya que potenciarían sus efectos saludables para la salud.